Derechos y libertades Así que minuto y resultado de esta campaña electoral está claro La derecha instalada, la mentira Y nosotros en la remontada En la remontada Todas y todos a votar el 23 de julio A ganar estas elecciones Nosotros somos los que hemos hecho posible Todas esas políticas Los únicos que podemos decir Que hemos votado a favor de todas ellas Otros no pueden decir lo mismo Somos el partido de los vascos y de las vascas El que mejor defiende a Euskadi ¡Suscríbete al canal!